reglas de la zona de investigación 51 bienvenido a la zona de investigación 51 como usted sabe hace cerca de 50 años la ahora ex área 51 fue desmantelada y destruida de forma desconocida nosotros estamos buscando todo tipo de restos o evidencias de la zona su trabajo es documentar y si es posible recolectar evidencias contará con provisiones para una semana que es el máximo de tiempo con el que contará así como una pequeña cabina ubicada en el piso cero para que pueda descansar y un mapa de las instalaciones el cual debe memorizar casi a la perfección aún así debe de seguir ciertas reglas para garantizar su supervivencia el mayor tiempo posible para su trabajo puede investigar las instalaciones pero tiene terminantemente prohibido entrar el piso menos 4 o más debajo de este desconocemos casi por completo lo que se resguardaba en esas secciones pero con sólo escuchar los sonidos inconexos y casi humanos se puede dar una idea si al escuchar esta cinta logra percibir daños señales de radio o interferencias no continúan no 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 a 500 metros de las instalaciones habra un lago cercano. No importa si está lleno congelado completamente seco, no importa si llega a escuchar voces que les resulten familiares, no se acerque a él. Nuestros informes confirman que la mayoría de gente que se acercó al lago no ha vuelto a salir Si llega a observar una furgoneta blanca con un logo desconocido Aléjese de ella lo más pronto posible y escóndase Desconocemos las actividades de esta fundación Pero cuatro de cada cinco personas que hemos mandado a esa zona Han desaparecido por años Si en sus sueños unas sombras grises o solamente una voz le pregunta sobre una zona específica Respóndale con sinceridad No son enemigos pero tampoco aliados Y no sabemos qué pasará si no le contesta correctamente Como ya he mencionado En su trabajo sería posible que pueda recolectar evidencias Lo que le pedimos sí o sí es que recolecte el máximo de documentos posible Que se encuentran desperdigados por todas las instalaciones La información de los documentos es confidencial Pero le podemos decir que tiene que ver con las criaturas del piso menos cuatro y posteriores La mayoría de las anomalías se encuentran en los pisos prohibidos Sin embargo, en el piso uno y dos se pueden encontrar con restos de sangre y Probablemente escuche gritos de ayuda No acuda a ellos Los gritos pueden seguirlo por el resto del día No se preocupe Lo que está gritando no es humano Y probablemente esté contenido En ninguna circunstancia intente caminar por el desierto Dejando de lado el hecho de que morirá de sed Puede ser encontrado por algo más Y créame cuando le digo que preferiría morir de sed En su investigación puede toparse con una granja Aparentemente abandonada Para entrar Cambie de posición los bloques de paja que se encuentran ahí Cuando acabe de investigar Deje como están los bloques y échese a correr Ni se le ocurra pasar la noche ahí Porque al salir Se encontrará con los bloques de paja en su posición original Creando una prisión para usted De la cual no podrá salir A menos que quiera conocer A qué posicionó los bloques Bueno Eso es todo Les recomiendo guardar la cinta para recordar las reglas Esperamos que pueda sobrevivir Y una última cosa Les recuerdo que tengan mucho cuidado Con las señales de radio Y las interferencias que captan Ya que No Les recuerdo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video